¿Con quién la casa, Jandy? ¿Eh? ¿Eh? Estoy en la casa, Jandy. ¿En dónde? Con mis títulos, Jandy. Oye, mañana vamos a cenar y nada más se vuelve mañana en la Fuente de Nielsen, la Tema Cera. Te quiero comida, baja o la baja la coche. Yo voy a bajar y ya, 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 ya se apacan en, con Tema Cera, en David. Te quiero, Jandy, ya no se apacan, no vamos a esperar. Un dato, un dato, voy a la tarde, voy a comprar los K, Reyes, después y ya. Bueno, ya no se apacan y ya, te bajas y ya con Tema Cera. Sí, Jandy, mañana nos vemos. Mañana nos vemos en un E6 y Nielsen 2020. Sí, Jandy, mañana nos vemos. Ahorita descansen, no, voy a ponte en llama, Tani. Ya despierta. Oye, mañana ganas de ellas, nada más un dato, un dato de Dani y nada más un dato de la abuela a la tarde. Después, ya en zapaca de Janiene. Un dato, un dato en la tarde, un dato. Sí, Jandy, mañana nos vemos. Vamos a ser mimis. ¿Eh? Mañana nos vamos a ver, Sandy. ¿No mañana vamos en un E6? Sí, Jandy, hasta mañana. Te quiero. Llamas, ya. ¿Por allá?